Bienvenidos al Pozo de Mimir. En este video hablaremos de la leyenda del mago Merlín y el rey Arturo. Una de las fuentes de información más temprana sobre Arturo está en la historia de los bretones, escrita por Nenius, quien se dedicaba a traducir los antiguos relatos galeses al latín. Aquí, Nenius describe a Arturo como un guerrero o comandante más que como un rey. Un poema romántico de aventuras que apareció en el siglo IX cuenta que Arturo realizó todo tipo de extraños hechos heroicos llenos de magia, además de ser vencedor en batallas normales contra enemigos mortales. Como gigantes, monstruos, venciendo a brujas y magos también. Después de estos primeros registros, fragmentarios y casi míticos, jugaron su papel inicial los escritores de la edad media, empezaron a dominar en el escenario de Arturo. A tantas extensiones de esta leyenda medieval, este relato en realidad empieza con la leyenda de Merlín. Entonces, ¿cuál es la extensión total de esta leyenda medieval de Arturo, Merlín y los caballeros? Generalmente se considera a Merlín como la persona gracias a la cual Arturo llegó al trono, a través de la espada en la piedra. En esta leyenda, el rey Constance, que obligó a Hengst a salir de Inglaterra, murió dejando tres hijos, Constantine, Uther y Pendragon. Constantine, el mayor, sucedió a su padre en el trono y nombró a Bortigern como su primer ministro. Hengst invadió de nuevo. Bortigern traicionó a Constantine y el joven rey fue asesinado. Entonces, Bortigern se apoderó del trono a pesar de la existencia de los dos hermanos más jóvenes de Constantine. Bortigern, consciente de que el trono carecía de solidez, decidió prudentemente construir una fortaleza en Salisbury Plain. Sin embargo, cuenta la leyenda que cada mañana, los albañiles encontraban que los muros que habían construido el día anterior, se habían derrumbado durante la noche. Como es de esperarse, el rey consultó a sabios, a divinos y astrólogos. Ellos le dijeron a Bortigern que los muros se seguirían derrumbando hasta que la tierra fuera rociada con la sangre de un niño, cuyo padre no fuera humano. En este punto del relato, se presenta una confrontación dinámica entre San Blas, un poderoso sabio y el mismo Satanás. Satanás estaba haciendo un complot para introducir a su propio hijo utilizando a una piadosa virgen inocente, que visitaba con frecuencia a San Blas porque era su confesor. Como ella le contaba todos sus pensamientos y acciones, Blas pudo frustrar el plan de Satanás. La joven embarazada fue encerrada en una torre hasta que nació el niño. San Blas, que la vigilaba sin descanso, llegó a él antes que los secuaces de Satanás y lo bautizó dándole el nombre de Merlín. Y así, no permitió que se convirtiera en un agente de Satanás. Aunque el bautismo cristiano, en especial por haberlo administrado un santo, salvó al niño y neutralizó lo que habría sido el aspecto satánico de la personalidad de Merlín. Aún así, él conservó varios poderes sobrehumanos a causa de su origen. Después de todo, según la tradición cristiana, Satanás o Lucifer había sido un ángel de luz y santidad. La madre de Merlín, una bella e inocente joven, iba a ser condenada a muerte por haber llevado en su vientre al hijo de Satanás. Pero ese niño milagroso, que empezó a hablar a los dos o tres días de nacido, le dijo a su madre que él la salvaría. Cuando se inició el juicio, el niño se sentó erguido en sus brazos y defendió su inocencia con tal habilidad que fue perdonada. A los cinco años, conoció a algunos de los hombres de Vórtiger, que sabía lo estaban buscando, y los acompañó sin temor al palacio del rey usurpador. En el camino, vieron a un joven que estaba comprando un par de zapatos. Merlín se rió y los hombres de Vórtiger le preguntaron de qué se reía. Merlín dijo que la compra que el joven había hecho era un desperdicio, ya que moriría ese día. Y así sucedió. Los hombres de Vórtiger quedaron impresionados. Antes de llegar al trono de Vórtiger, Merlín les dio varios ejemplos más de sus misteriosos poderes proféticos. Una vez, ante la presencia del rey, Merlín le dijo con audacia que los sabios lo habían engañado deliberadamente sobre la razón de que los muros se derrumbaran, ya que tenían celos de la gran sabiduría y los grandes poderes de Merlín, y querían que el rey lo matara. Vórtiger preguntó cuál era la verdadera razón de que los muros se derrumbaran, y Merlín le explicó que un dragón blanco y uno rojo estaban luchando a muerte bajo tierra. Su combate mortal se arreanudaba cada noche y eso era lo que causaba que los muros se derrumbaran. Vórtiger dio orden de que se encontrara y se detuviera a las bestias. Todos se reunieron a ver la pelea en cuanto los dragones fueron descubiertos. Después de una lucha que hizo temblar la tierra, el dragón blanco triunfó, pero después al ver que los guerreros del rey se reunían, se alejó como temeroso y nunca se le volvió a ver. Ahora se podrían construir los muros de la fortaleza de Salisbury Plain. Merlín hizo otra profecía, declaró que los dragones eran símbolos de la lucha entre Vórtiger y los hijos del rey Constance, que pronto desembarcarían en Inglaterra con un gran ejército y vencerían a Vórtiger. Y así sucedió. El usurpador fue quemado vivo en el castillo de Salisbury Plain, que acababa de construir. Entonces se nombró a Merlín como consejero y primer ministro de Uther y Pendragón. Hegist se estaba preparando para volver a atacar con su enorme ejército sajón. Merlín profetizó que Uther y Pendragón triunfarían, pero que uno de ellos moriría luchando por su patria. Sus palabras se hicieron realidad y Pendragón murió en la batalla en que Hegist fue derrotado una vez más. Uther, para honrar a su hermano, añadió su nombre al suyo y le pidió a Merlín que construyera un monumento que fuera digno del rey muerto. Merlín respondió a los deseos del rey y en una sola noche trajo de Irlanda las piedras con las que construyó Stonehenge. Así como Arturo tuvo problemas con Gineberg y Uther Pendragón las tuvo con Igerne, la vida de Merlín se vio ensombrecida por su relación con su hermosa amante Vivian, la dama del lago. Ansiosa por aprender todos sus secretos mágicos, Vivian lo seguía por todas partes y al final, habiéndole robado un encantamiento, lo encerró por siempre en un arbusto espino en las profundidades del bosque de Bocelliade en Bretagne. Existen muchas leyendas bretonas que cuentan que la voz de Merlín todavía se puede oír ahí, gritando y pidiendo ayuda. Los extraños grabados relativamente recientes del bosque de Ty en Escocia podrían ser impresiones artísticas de este tipo de magia que atrapa seres dentro de los árboles. Una parece representar la boca abierta de un prisionero que grita en silencio, otra muestra a un feroz dragón tratando desesperadamente de abrirse camino con las garras entre las ramas que lo circundan. Otra versión de la leyenda que refleja una imagen más positiva de Vivian cuenta que apresionó a Merlín en un palacio subterráneo para protegerlo, un palacio al que sólo ella podía tener acceso. ¿Cómo se relaciona esto con la idea legendaria de que Merlín, como Arturo y los caballeros dormientes, yacen en algún lugar esperando a que se les llame? Las leyendas de caballeros dormientes en una cámara oculta debajo del castillo Rustlin en Escocia o en una tumba secreta debajo de una capilla cercana. Son un eco de la leyenda de Merlín, que espera ahí a que pasen los siglos. No hay duda de que al paso de los años, J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis, grandes amigos y eruditos formidables, tuvieron acceso profesional a algunos manuscritos antiguos muy extraños que sin duda influyeron en sus escritos. De vez en cuando, los lectores de Lewis y Tolkien encuentran en su obra indicaciones de cosas que parecen haber surgido más de mitos y leyendas que de la mera imaginación de la ficción. Aún me quedan muchos datos por compartirte sobre esta mítica leyenda, sobre Arturo, sobre su otro origen y hasta de la famosa espada en la piedra. No te lo pierdas y suscríbete al canal si aún no lo haces. Si el vídeo fue de tu agrado, regálame un like ya que es de bastante ayuda para el crecimiento de este canal. Esto fue El Pozo de Mímir.